Bueno, esta mañana de hoy hemos acordado con el alcalde lo que se discutió en la reunión privada que se tuvo en uno de los hoteles de la ciudad el día de ayer con el ministro Ayala. Y nos sentimos contentos, agradecidos con Dios, siempre y cuando a la hora de que vayamos a la adhesión, el día de mañana, a las 9 de la mañana, no nos cambien la agenda. En la agenda está claro que se llevó a un arreglo político, no así legal, pero político, a donde al secretario se le va a autorizar las vacaciones, se le va a dar la potestad al alcalde para crear una plaza para el secretario y también se le va a dar la oportunidad al asistente del señor secretario actual para que pueda, este laxo, mientras esté de vacaciones, el abogado Dubla pueda asistir a las sesiones que están en el calendario. Y a posteriori, lo que viene es que inmediatamente que se va a crear la plaza para el abogado Dubla, entonces automáticamente toma posesión la secretaria que fue nombrada en sesión extraordinaria el día 5 de abril. Tenemos entendido que todo es de acuerdo a la ley, se removería el secretario y entraría a la nueva secretaria. Son arreglos, lo del secretario es arreglo político, lo otro es la ley. Otros cargos que se llevarán a consulta creo que al Congreso para que nos manden una acta ya mucho más fuerte. ¿Les espera una ardua labor esta semana para poder evacuar un montón de temas? Sí, nosotros ahorita estamos viendo el tema financiero que es un tema también muy muy apretado porque el alcalde lo mira de una manera, nosotros lo miramos de otra. Pero yo creo que le vamos a hacer ver a él los puntos de vista que nosotros tenemos. Yo creo que podemos llegar a un punto intermedio donde el municipio pueda ganar.